Haga Elia University, la Universidad de Kentucky y la Universidad del Norte de Arizona son algunas de las instituciones que expusieron sus programas de intercambio en la última Feria Internacional Ucil. Hola amigos de Ucil TV, nos encontramos en esta nueva edición de la Feria Internacional Ucil donde un gran número de universidades de todo el mundo nos brindarán información sobre sus programas de intercambio. Nosotros tenemos más de 300 socios estratégicos en todos los continentes de tal modo que hoy día han venido una parte de ellos a fin de poder ofrecer sus programas. Nuestros estudiantes son estudiantes globales y eso forma parte de una filosofía de la Universidad de San Ignacio Loyola como la más grande universidad internacional del Perú. Este evento brinda información acerca de más de 260 alianzas con instituciones educativas y empresas alrededor del mundo. La Feria representa el primer paso que permitirá a los estudiantes de Ucil vivir una experiencia internacional y gracias a ello potenciar sus habilidades profesionales y personales. Vamos a hacer una presentación sobre nuestros programas internacionales sobre los startup ecosystems de tres ciudades muy fascinantes Berlín, San Francisco y también Hong Kong. Y vamos a explicar sobre los programas que son dos semanas en duración y pueden aprender mucho sobre el emprenderismo. Entrepreneurship. A través de estos intercambios, los alumnos pueden obtener diversos beneficios como conocer mejor el mercado laboral internacional, expandir su red de contactos y perfeccionar otros idiomas. We really have a great, diverse campus. We have students from 120 countries. We offer a lot of support to the international students. Every month we do cultural activities for the students. We take them horseback riding. We take them to basketball games.